El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se acaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando. Levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con Jesús y frente a Él una mujer viuda que va a enterrar a su hijo. Es único. La muerte siempre nos desconcierta y pues nos llena de dolor, de tristeza. La muerte nos une. La muerte de un ser querido nos reconcilia incluso. Esta mujer es viuda y tiene solo un hijo y muere. Lo que significa que se queda en un desamparo completo. ¿Quién podrá ver por esta mujer? Es una experiencia humana. Cuando Jesús llega a esta población llamada Naim y ve que llevan a este joven muerto sintió compasión, sintió lástima de lo que estaba pasando. En la Biblia cuando se habla un poquito del lástima es equiparable a la compasión, a la empatía. Estas tres palabras expresan una actitud de Jesús. Lástima es me duele lo que está viviendo la otra persona. Compasión es sufro con la persona que está sufriendo. Me hago uno con los demás. Y es lo que hace Jesús. Se une al dolor de esta mujer. Detuvo a los que llevaban al péretro y lo tocó, dice el Señor. Y le dijo a la mujer, no llores. Las palabras de consuelo siempre serán estas, no llores. Y este no llores es, hay algo más grande que esto. Hay algo mejor que esto. Recordamos a Jesús cuando lo llevan al Calvario y ve llorando también a María, su madre y a las demás mujeres y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. No lloren. A María también le consuela desde la cruz, mujer, madre, ahí está tu hijo. No llores. Y tocándole le dijo a este joven, óyeme joven, levántate, yo te lo mando. Todo lo que Jesús habla tiene poder. Su palabra tiene poder. Por ello, él mismo nos dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, se los concederán. Pero en mi nombre. La importancia que tiene siempre de orar en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús. Todas nuestras oraciones que hacemos en la Santa Misa, todas, todas, terminan siempre por nuestro Señor Jesucristo. Todas las oraciones que hacemos en la Misa, por Jesucristo nuestro Señor. O sea, en el nombre de Jesús. Levántate. Y se lo entregó. Este, el joven se levantó enseguida, estuvo hablando y Jesús se lo entregó a su madre. En la cruz también. Jesús es bajado de la cruz y es entregado a su madre. Así como cuando viene al mundo un niño, nace y lo ponen en brazos de su madre. Ahí estará seguro. Todo lo que está en manos de Dios lo pone también en nuestras manos. Pues Dios desea siempre actuar en nosotros, actuar en nuestra vida, actuar a través de nosotros. Dios lo pone en nuestras manos. ha puesto el mundo en nuestras manos también. Así como está, decimos, está el mundo en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de los demás y en las nuestras. En tus manos está la vida de tantos seres queridos. En tus manos. Y así como decimos, Dios es dueño de la vida y Él puede hacer lo que Él guste con la vida, también nosotros. Porque Dios actúa en nosotros. Seremos capaces de cuidar la vida de los demás. Porque Dios ha puesto la vida en nuestras manos. Se le entregó a su madre. La fama se extendió tanto que empezaron a decir un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. queridos hermanos ante el misterio de la vida pensemos en ello primero en la vida. La muerte solamente es un paso. Pensemos en la vida que es más grande que cualquier cosa. La vida donde Dios habita. La vida donde Dios está siempre. esa vida está en nosotros. Tan es así que Jesús nos dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá. La vida por encima de todo. pidámosle al Señor que reciba nuestras vidas en sus manos. Que nuestra vida esté en sus manos. No estaremos en mejor lugar que en él. Y quedémonos ahí en sus manos. No tratemos de hacer con nuestra vida lo que nos plazca lo que nosotros queramos lo que pensemos que es lo correcto sino lo que Dios quiere realmente. Que el Señor nos conceda la gracia de agradecer el don de la vida porque si aún podemos nosotros disfrutar con todos nuestros sentidos de lo que Dios ha creado es porque Dios se compadece de nosotros. Y aún a veces en medio del dolor y del sufrimiento ahí está. Vive con nosotros sufre con nosotros padece con nosotros cuando estamos en sus manos. Pidámosle que nos ayude a permanecer siempre en él. Que así sea.